A mi lado tengo una persona con muchísima experiencia, con muchos años dedicándoselo a la Semana Santa de Alicante, al presidente de la Junta Mayor de Hermandad y Cofradías de Semana Santa de Alicante. Alfredo Iopis, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por vuestra hospitalidad. Como he dicho en la presentación, esta no es una Semana Santa cualquiera para la ciudad de Alicante, ya que estrenáis el título más que merecido de Interés Turístico Nacional. ¿Cómo lo estáis recibiendo? Pues con mucha alegría, con mucha ilusión y también de alguna forma como un acicate y un revulsivo para volver tanto las hermandades como todos aquellos que componen forman parte de una hermandad para volver, intentar volver a la normalidad. Lo que nosotros vemos es ese título, pero lo que no se ve es todo ese trabajo que se ha hecho para lograr conseguir el título. Tú que sabes más de esto, cuéntanos cómo ha sido el trabajo, ha sido duro. Bueno, es un trabajo que viene desde hace muchos años, esto lo inició el presidente Emilio Coloma hace 30 años y lo que pasa es que entonces hubo un error a la hora de presentar el proyecto, porque se presentó directamente la solicitud del título de Interés Turístico Nacional, pero no se tuvo en cuenta que primero había que pasar por unas fases previas como era el título de Interés Turístico Autonómico. Entonces en aquel momento nos lo echaron para atrás, estamos hablando de hace 30 años, y hubo que volver a empezar todo de nuevo. En el año 2009 se nos concedió el título, después de todos los trabajos ya hechos en aquella época, se nos concedió el título de Interés Turístico Autonómico, que hemos ostentado hasta este mismo año. La verdad es que a los cinco años, o sea que a partir de 2014, se podía ya haber empezado a solicitar el título de Interés Turístico Nacional. Sin embargo, por las circunstancias no se le prestó atención a esta cuestión. Sí que ha sido ahora, en esta legislatura, cuando la Junta Mayor actual hemos pensado que era algo muy importante, no solamente para nuestra Semana Santa, sino también para la propia Ciudad de Alicante, el reconocimiento oficial, porque de hecho ya sé que la Semana Santa de Alicante estaba muy posicionada y tenía y tiene una importante fama, por decirlo de alguna forma, entre todas las Semanas Santas de España, y bueno, pues finalmente el que te lo reconozcan de forma oficial, digamos, es ya como la guinda del pastel a todo esto. Pues han sido dos años y medio de trabajo incansable, que precisamente a mitad de trabajo tuvimos que volver a empezar otra vez prácticamente de cero, porque cambió la legislación, la legislación nacional, y entonces se pedían una serie de cosas que antes no se pedían, total. Ha sido, pues eso, dos años y medio de trabajo, muy fuerte, muy duro, recabando mucha información para presentarla primeramente ante la Generalitat Valenciana, y una vez ya aprobado por la Generalitat Valenciana, con algunas modificaciones que se nos pidió por parte de Turismo de la Generalitat, ya se pasó directamente a la Secretaría de Estado de Turismo, donde también ha habido que hacer una serie de modificaciones, una serie de pequeños ajustes, y finalmente se ha concedido ese título, que bueno, para nosotros es muy, muy importante, porque cierra de alguna forma un ciclo iniciado hace 30 años, reconoce, como hemos dicho a nivel nacional, la importancia que a nivel de historia, tradición, patrimonio, ya tiene la Semana Santa de hace mucho tiempo, y bueno, pues ahora realmente es el inicio de una nueva época, porque dentro de cinco años, con una serie de trabajos previos que tenemos que realizar a lo largo de todo este tiempo, pues podremos pedir el título de interés turístico internacional, que es nuestra próxima meta, desde luego. Ojalá que la consigáis. Dos años y medio de duro trabajo que ha coincidido con dos años de dura pandemia que hemos vivido. ¿Cómo ha transcurrido estos dos años para los hermanos, para los cofrades? Porque nosotros no hemos visto el desfile procesional por las calles de Alicante en estos dos años, pero hay algo oculto, ¿no?, detrás de las hermandades y de las cofradías. ¿Cómo ha transcurrido estos dos años, Alfredo? Pues en primer lugar, con mucha tristeza, con mucha inquietud, porque, pues como cualquier otro colectivo, la Semana Santa ha sufrido en sus carnes, como se dice, ¿verdad?, así coloquialmente, el duro golpe de la pandemia. De hecho, ha habido, hay hermandades que han perdido hasta ocho hermanos fallecidos a causa del COVID, ¿no?, más todos los que han caído enfermos y han quedado con secuelas y todo este tipo de cuestiones a título personal, que son las más importantes y las más tristes, ¿no? Pero luego, pues a nivel de organización, las hermandades y cofradías, pues han recibido un duro golpe también en cuanto a todo este tipo de anímico, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Si bien es cierto que la Semana Santa se celebra sí o sí, porque las fechas del domingo de Ramos empieza con la entrada de Jesús triunfante en Jerusalén, lo que es la liturgia de la Semana Santa, y a lo largo de todos los días, del lunes santo hasta el domingo de Resurrección, con la Resurrección del Señor, pues lo que es la Semana Santa se celebra en las iglesias, con la liturgia normal de las iglesias, y bueno, y los cristianos la celebramos en nuestros corazones también, ¿no? Pero lo que muchos llaman Semana Santa, que es las procesiones, la salida de las hermandades a la calle, pues esto no se ha producido y entonces de alguna forma ha quedado como un vacío, ¿no?, en todos estos dos años. Pero sí que es cierto que en su día nos reunimos, la Junta Mayor, con las 27, los presidentes y representantes de las 27 hermandades y cofradías que conforman la Semana Santa de Alicante, y entonces estuvimos hablando de que, bueno, pues había que potenciar lo que eran los actos de culto, los actos internos de las hermandades, que puesto que no podíamos salir a la calle, teníamos que incrementar los actos que se realizaban dentro de los templos, que eso sí que, con las limitaciones de aforo y con las medidas sanitarias de prevención correspondientes en cada momento, pues eso sí que lo podíamos hacer. Entonces las hermandades se han volcado en hacer unos altares de culto maravillosos, que seguro que vosotros habéis grabado un montón de ellos, preciosísimos, en muchas iglesias, se han hecho exposiciones, se han hecho conciertos, se han hecho actores institucionales, pregones, exaltaciones, mil cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues hemos compensado la falta de salir a la calle con el incremento de estos actos internos, ¿no? Y lo más bonito de todo es que nosotros les pedimos a las hermandades, en su momento, que estos actos, que en muchos casos se habían perdido muchos años atrás, pues que si, en la medida posible, que se quedaran en el anuario, ¿verdad?, de cada hermandad y que se pudieran hacer, una vez pasara la pandemia, una vez pudiéramos volver a salir a la calle, pues que se pudieran volver a hacer, mantener estos actos. Y así ha sido. Entonces este año hemos ido de cabeza para poder asistir a tantos y tantos y tantos actos como las hermandades han programado. Y esto yo creo que ha enriquecido lo que por una parte, pues ha sido malo para la Semana Santa como para el resto de la sociedad, pero por otra parte ha enriquecido la vida de las hermandades psicofaciales de la Semana Santa de Alicante. Por eso decía que habéis vuelto más fuertes que nunca. Sí, sin lugar a dudas. Pero este listón ya hay que mantenerlo, Alfredo. Claro, eso lo vamos a mantener ahí. Y además yo creo que las hermandades de este año lo han demostrado. Las procesiones que hasta hoy se han visto en la calle, yo, en fin, con franqueza diría que con una calidad y una, vamos a decir, una puesta en escena, algo muy teatral, pero realmente esto es una puesta en escena de un hecho concreto, de lo que es la procesión. Es una catequesis que las hermandades realizan en las calles, es una evangelización, es sacar los altares de las iglesias en altares móviles que son los pasos a las calles. En fin, yo creo que muy bien, muy bien. Precisamente por esto te quería preguntar, tú que ya has tenido ese primer contacto con la gente, con el ambiente, ¿cómo se está viviendo esta Semana Santa de momento? El tiempo respeta, se están cumpliendo todas las medidas sanitarias, pinta bien. Pinta bien, pinta muy bien y además una grandísima alegría, muchísima ilusión de, sobre todo la gente, por fin, ya estamos, ya hemos vuelto, ya estamos aquí otra vez. Nunca nos hemos ido, es decir, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Las hermandades han seguido su vida en las parroquias, en las iglesias, en sus sedes, pero lo que es la salida procesional a las calles, pues bueno, hemos vuelto otra vez y desde el mismo domingo de Ramos por la mañana se respiraba una alegría, una ilusión, unas ganas otra vez, ya estamos aquí y la gente está súper, súper contenta. Decías que, bueno, para que salga todo perfecto, para que ese cortejo procesional salga bien y que nosotros como turistas o como visitantes, ¿no?, que estamos en la calle, podamos disfrutar, hay mucho trabajo detrás de ello. Sí. Te quería preguntar precisamente por eso. Pues lo que, ¿cómo se, no sé si hay reuniones, se practica, cuéntanos? Lo que se saca a la calle un día, pues se lleva preparando todo un año, todo un año, ¿no? Hay grupos, hay muchos grupos dentro de una hermandad con unos nombres que a lo mejor algunos pueden parecerles curiosos, pero están, por ejemplo, los equipos de priostía, que son los equipos que, el vestido de las imágenes, mantenimiento de las ropas, las vestiduras de las imágenes que van vestidas, la preparación de los pasos, la limpieza de la plata, son tantísimas y tantísimas cosas, el mantenimiento de las imágenes, restauraciones constantes para mantener ese patrimonio al día, que no se vaya deteriorando y luego por lo que es la organización así, la contratación de las bandas de música, la organización de la ubicación de cada persona donde va a ir en cada punto de lo que es el cortejo, quién va a llevar el senatus, el estandarte, el sin pecado, las damas de mantilla, la compra de la cera, en fin, son tantas y tantas y tantas cosas que eso, vamos, es todo un año trabajando y, por supuesto, muchísimas y muchísimas reuniones de cada uno de los grupos que tienen a su cargo la responsabilidad de una sección concreta de la hermandad. Y luego, al final, todo lo que se llama el diputado mayor de gobierno, es el que, junto con el mayordomo, al final, de alguna forma, todo eso lo ponen, lo organizado por cada una de las secciones, lo ponen finalmente en un plano y se organiza por la salida, que eso va todo milimetrado, o sea que hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás. Increíble, increíble. Lo que se ve en la calle, eso antes ha estado previamente organizado, en los despachos, en los almacenes, este año sacamos esto, qué le vamos a poner, qué terno le vamos a poner a la Virgen este año, cómo vamos a vestir esta imagen, cada año va cambiando y eso también es muy enriquecedor, porque de cara al público en la calle que está esperando a ver cómo va a salir la Virgen o cómo va a salir el vestido este año el Señor, hemos asistido estos últimos días en los actos institucionales de determinadas hermandades, pues a la bendición de nuevas vestiduras. Todo esto es un mundo muy grande que gira en torno a las hermandades y cofradías. Y es increíble todo lo que mueve la Semana Santa, ¿no, Alfredo? Porque me estás comentando la parte de la vestimenta, la parte de la música, de las bandas, de, en fin, de tantas cosas que están ligadas a la sociedad alicantina y que están ligadas a Alicante. Claro, hemos hablado de las bandas de música, que durante tanto tiempo, todas las fiestas que han estado paradas, han desaparecido muchas bandas de música, ¿sabes? Y con la importancia y la riqueza musical, cultural, que tiene toda esta zona de Levante, pues han desaparecido muchas bandas de música, por falta de actuaciones y, por tanto, por falta de ingresos, ¿no? Yo espero que de aquí a unos años, pues poquito a poquito, puedan ir recuperándose y puedan ir recomponiéndose de nuevo a las bandas. Pero estamos hablando también de floristas, estamos hablando de tallistas, estamos hablando de imagineros, estamos hablando de celerías, estamos hablando de tantos y tantos oficios, de, ¿cómo se llama? Los repujan la plata, orfebres, casi no me salía la palabra. En fin, tantos y tantos oficios vinculados con la Semana Santa, que, bueno, al final, la falta de la salida de las procesiones a la calle, pues esto ha incidido muy negativamente en todos nuestros oficios. Y, bueno, luego, todo el tema que todos conocemos, por la hostelería y todo este tipo de oficios también, de la falta de gente en las calles, pues todo se ha visto muy, muy afectado. Alfredo, ¿crees que este puede ser un buen momento para atraer más personas a la Semana Santa? Sí, sí, estoy convencido de que sí. Además, hemos asistido a unos cuantos actores institucionales previos a las primeras procesiones y la verdad es que hemos quedado bastante sorprendidos de la cantidad de hermanos nuevos que hay. O sea que, y además muy jóvenes, muy jóvenes. No voy a nombrar ninguna hermandad, pero el otro día me decía el hermano mayor de una hermandad muy, muy, muy tradicional de Alicante, dice, 25 hermanos nuevos, Alfredo, dice, en la vida, jamás, nunca. Pero es que hay otras hermandades que han dado de alta, de una atacada, como se dice, ¿no? En un acto institucional, 50 hermanos. Es una cosa, yo creo que este tiempo de alguna forma ha hecho reflexionar o que la gente tenga ganas a lo mejor de decir, mira, pues es el momento de que yo me inscriba en una hermandad, en una cofradía y probar y a ver si me gusta y tal, pero mucho, y además mucha gente, como te digo, mucha gente joven. ¿Y a qué crees que se debe? Esto porque, bueno, te voy a comentar, Alfredo, tú en 2011, cuando nuestro compañero Terry te preguntaba qué es la fe, porque al final la fe es lo más importante dentro de la Semana Santa, y vosotros sacáis todo lo que hay en la Iglesia a las calles, precisamente por vuestra fe. Y él te preguntaba qué es la fe en 2011. A mí me gustaría preguntarte esto también, después de una crisis económica, después de una crisis sanitaria y después de una crisis, ahora mismo, humanitaria que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Crees que se debe ese incremento de personas que están viniendo a lo que es la Semana Santa, que no deja de ser la fe en Cristo? ¿Tiene que ver con la falta de... con el creer, con el ser mejores personas? Indudablemente. Vamos a ver, la fe es... Si cogemos a 5.000 personas, cada uno te dirá una definición distinta de fe. Porque la fe es algo tan personal, están las bases, los cimientos de la fe, ¿no? Que eso, bueno, en cuanto al tema religioso de la Iglesia Católica, por ejemplo, de la que yo soy practicante, pues entonces los fundamentos de la fe son los fundamentos determinados, que además vienen dados por la resurrección de Cristo. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, lo importante de la Semana Santa es eso, que aún memoramos la pasión y muerte de Jesús, pero lo importante no es conmemorar y recordar la pasión y muerte de Jesús, sino también lo más importante llegar hasta la resurrección. ¿Qué es la resurrección? El triunfo de la vida sobre la muerte. ¿Y qué es lo que nos da la resurrección? La fe y la confianza, la promesa de Cristo, de que después de la muerte hay vida, hay una vida posterior, hay una vida eterna, ¿vale? Entonces, esa fe, ese fundamento de la fe es lo que es la base de nuestra religión, porque si Cristo no hubiera resucitado, habría sido un ser humano más, habría sido un profeta más, sin embargo, con esa resurrección demostró que verdaderamente era el Hijo de Dios y entonces estamos en esa línea, en ese sentido, con esta confianza plena en que luego va a haber una vida posterior. ¿Qué es lo que ocurre, atendiendo a tu pregunta, con la cuestión de este incremento notable en números de hermanos? Indudablemente, yo creo que esta pandemia ha movido muchas conciencias, ha hecho pensar mucho a la gente, ha visto la fragilidad, lo frágiles que somos, la fragilidad del ser humano y entonces yo creo que en este sentido pues todos nos apoyamos más en esa fe, en esa confianza de una vida eterna, de que hay vida después de la muerte, ha habido tantos muertos a nivel mundial y en España tantísimos, provocados por la epidemia, que hemos visto que de un día para otro, de un día para otro y sin ninguna lógica y ninguna justificación, pasamos prácticamente de la vida a la muerte. Entonces yo creo que esto ha movido muchas conciencias y en ese sentido, pues ha resultado, llamémosle, positivo, ¿verdad? para las personas y ese incremento en las afiliaciones a las hermandades y cofradías lógicamente ha tenido algo que ver estas cuestiones que estamos hablando de la pandemia. Porque más allá de las procesiones, más allá de lo que nosotros vemos en la calle, también hay una labor social dentro de cada cofradía, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Hay tres pilares fundamentales en los que se sustenta la vida de una hermandad. Una, el culto a Dios y a la Virgen a través de las imágenes de cada hermandad. Es decir, yo, por ejemplo, le rezo a Dios pensando en mi Cristo del mar. Otra, la hermandad de gran poder, pues le reza a la Virgen a través de la Virgen de la Esperanza. Y así todas y cada una de las hermandades. Pensamos en Dios, la imagen que tenemos de Cristo y de la Virgen es la imagen a la que le estamos rezando todos los días en nuestros altares o a la imagen de la que somos costaleros en Semana Santa, ¿no? Ese es un pilar fundamental, rezar a Dios a través de la imagen que nosotros tenemos de nuestras advocaciones, que llamamos nosotros, de Cristo y de la Virgen. Y luego también está el tema de la formación de los hermanos, que los hermanos, bueno, pues un tema de formarlos en una vida cristiana que cada hermandad pues lo hace en combinación con el sacerdote, con el conciliario de la hermandad, con el párroco de la parroquia donde tiene su sede la hermandad y ese es el segundo pie. Y luego el tercer pie es el que tú acabas de nombrar, que es el tema de la caridad, la obra social de las hermandades. Entonces, en ese sentido también, en esta pandemia, pues ha habido familias que han quedado seriamente perjudicadas porque han perdido el trabajo, porque han caído enfermos, que han tenido que dejar de trabajar, no han entrado ingresos en casa, la falta de movilidad por las calles y el habernos estado metidos en nuestras casas, han cerrado infinidad de comercios, la hostelería se ha visto seriamente perjudicada, es decir, a nivel económico, ha sido un mazazo muy duro para muchísimas, muchísimas familias que sin darse cuenta también de la noche a la mañana han visto de ser una familia de clase media normal a entrar prácticamente en la pobreza. O sea que, en este sentido, Caritas ha multiplicado sus esfuerzos al mil por cien y está dando muchísimas ayudas a nivel de alimentación y a otros niveles para muchas familias que lo necesitan. Las hermandades también. Muchas de ellas colaboran con Caritas diocesana, que no deja de ser una sección de la iglesia, ¿verdad?, con Caritas. Si no existiera Caritas, yo no sé qué es lo que ocurriría, porque evidentemente el Estado no puede mantener ese nivel de gasto para tantísimas y tantísimas miles de familias como hay en toda España con necesidades en este sentido. Y entonces, pues, lógicamente el tema de la obra social, de la caridad, de las hermandades se ha incrementado notablemente, muy notablemente. Qué importante es eso, Alfredo, qué importante es, pues, eso, trabajar para hacer una sociedad mejor. Bueno, este año tenéis muchas cosas preparadas en Semana Santa. Tenéis un pregonero, habéis tenido un pregonero increíble, Francisco Cases. Sí. Habéis presentado la revista oficial este año, que es preciosa, que ya nos contarás ahora qué podemos encontrar dentro de la revista. Y también habéis inaugurado una exposición que podremos visitar durante todo este tiempo, durante esta Semana de Pasión. Y si no recuerdo, ¿hasta cuándo, Alfredo? Hasta finales de abril. Sí, efectivamente. Hasta finales de abril en la Plaza del Ayuntamiento. Exactamente. Vamos a hablar primero de la exposición, que a mí la fotografía me encanta, la imagen me encanta. ¿Qué te parece? Pues es un tipo de exposición que ya se ha celebrado en otras ciudades de España con mucho éxito. Son unos muebles, unos paneles gigantes, con fotografías gigantes. No hemos pretendido que estén todas y cada una de las hermandades. No hemos pretendido que estén todos y cada una de las imágenes. Sino hemos preferido, que creemos que es más interesante, dar destellos de unas manos, una fotografía gigante con unas manos de un Cristo o de un encuentro, por ejemplo, del domingo de resurrección en la Plaza del Ayuntamiento, destellos de lo que es la Semana Santa de Alicante. Y en años sucesivos, lógicamente, pues esto se irá variando y ocuparán el lugar en el que ahora están estas fotografías, pues otras fotografías distintas. hay un montón de autores, de fotógrafos alicantinos que han colaborado y una curiosidad que además es muy bonita y yo invito a la gente a que vaya a verlo por la noche porque están retroiluminadas y es muy bonito y como por la mañana el sol, como te decía un poco más, por la noche la nitidez de la fotografía es total y ahí se ven totalmente todos los detalles de cada fotografía. Es una exposición además que está teniendo mucho éxito y está acudiendo cantidad de personas a verla. Pues con esa recomendación Alfredo, vamos a terminar este programa de Entre Bambalinas en la parte de la entrevista. Yo voy a visitarla por la noche. Ya la he visto por la mañana, me ha encantado pero tengo curiosidad de verla también por la noche. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros Alfredo y que vaya genial esta semana de pasión. Gracias siempre a vosotros esperamos que sea una gran semana santa y que marque el inicio de una nueva era en la que podamos ir poco a poco recuperando muchas cosas que hemos perdido pero con una nueva visión de cara al futuro y con muchas novedades cogiendo lo mejor del pasado y trayendo también cosas buenas, cosas nuevas, distintas de cara al futuro para seguir evolucionando. Que así sea Alfredo. Y ustedes no se vayan todavía porque en unos segundos volvemos con un reportaje delicioso reportaje de las monas, de las mejores monas de la comarca de la Alacantí. Vamos a pasar de ser en tu destino pendiente al preferente. Vente al frescalor. Al tranquilento. Al tranquilenso. Al cosmopueblita. Siéntete bien ahora más que nunca. Los mercados centrales de Castellón, Valencia y Alicante son magníficas construcciones de la primera mitad del siglo XX emplazadas en el centro de los cascos urbanos de las tres capitales de provincia en las ubicaciones donde antiguamente se realizaban los intercambios comerciales. Es en ellos donde vamos a encontrar el mejor producto fresco directamente traído de la huerta, el campo o la lonja. Hay pocas cosas tan reconfortantes como madrugar y acudir a los mercados centrales con el creciente bullir de voces y sonidos para después adquirir producto de cercanía, de calidad y siempre con el mejor consejo el del comerciante. Y tras un año de parón acosada de la pandemia quien también ha retomado su actividad y su concurso de monas es la Asociación de Panaderos y Pasteleros de la Comarca de la Alacantí. Nosotros hemos hecho un recorrido por las panaderías ganadoras, en este caso la Panadería Castell y la Panadería Ferry Santa María de Villafranqueza para ofrecerles este delicioso reportaje. Les deseamos que disfruten de la Semana de Pasión y nos vemos pronto aquí entre bambalinas. En Semana Santa es tradicional lo que es la mona de huevo y la toña, la toña la hacemos durante todo el año pero lo que es la Semana Santa es más tradicional lo que es la mona de huevo. Me implica pues alegría y satisfacción porque lo hacemos todo con mucho cariño y mucho empeño para que nos salgan bien las cosas. Lo que le digo de natural es que si le tenemos que poner limón pues su ralladura de limón que el limón esté fresco que el aceite de oliva que es buena y los huevos son los huevos pero bueno los huevos frescos y todo natural ahora porque son las monas pero que cuando en Navidad los responen y también lo que son las pastas de Navidad todo lo hacemos aquí. Es harina bueno es que primero es un pan primero la necesita lo que lleva entonces es harina leche huevos limón rallado canela porque yo vivimos la leche con canela limón agua de azúcar para las monas y entonces yo estaba pensando porque como nosotros somos una panadería no somos realmente una pastelería dije que sea algo de nuestro género entonces pensé pan coña y el pollito pues un poco ver tutoriales por YouTube porque no soy autodidacta siempre he sido como tengo niños pequeños por lo que les apetece a ellos lo que les parece a ellos cuando participan que es la seducción mucho orgullo aparte como mi suegro falleció y todo eso a nosotros siempre nos ilusiona mucho participar en los concursos aunque no siempre se gana de todo eso es que es como nuestro orgullo presentar nuestro nuestro producto todo nuestro género así que como se dice es familia siempre ha sido ha sido del abuelo de mi marido luego ha sido de mi suegro y ahora es de los hijos de mi marido y cuñado pasan de generación una generación que la panadería lleva muchos años entonces son la misma receta no hemos cambiado nada son las antiguas tradicionales toda la vida imagino que tendrán más de 50 años que la panadería que la panadería que la panadería de los hijos que la panadería que la panadería de los hijos del barrio que la panadería que el hijo